En Argelia, un hombre fue sentenciado a dos años de prisión tras amenazar con arrojar a un bebé por el balcón de un edificio. Si no conseguía suficientes me gusta en Facebook. ¿Mi likes o lo dejo caer? Fue la frase con la que acompañó una serie de fotos en las que muestra a un pequeño de escasos meses colgando de su mano. Inmediatamente, usuarios de la red social, indignados por el acto, denunciaron el hecho ante las autoridades argelinas. El pasado domingo fue detenido y sentenciado a prisión por abuso infantil, informó la cadena BBC. El sujeto, quien es tío del bebé, explicó que todo se trataba de una broma, pues las imágenes no eran reales, habían sido editadas. Además, declaró que el balcón tenía barras de protección, por lo que hubiera sido imposible que la tragedia tuviera lugar. En tanto, el padre del bebé pidió a los jueces liberar a su hermano, ya que solo estaba jugando. Sin embargo, la corte de Argelia invalidó dichos argumentos y decidió darle sentencia. Pese a que vivimos en pleno siglo XXI, las libertades sexuales no son una realidad en todo el mundo. Actualmente, en al menos 72 países, ser homosexual es ilegal, además de que en ocho de estas naciones la pena de muerte existe para castigar a los homosexuales. Según el último informe Homofobia de Estado de la Asociación Internacional de Lesbianas, Keis, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, la criminalización se presenta por gran parte de Europa Oriental, Asia, África, a excepción de Sudáfrica, Seychelles y Cabo Verde, y parte de Centroamérica y América del Sur. La situación es preocupante. 72 naciones son las que criminalizan la actividad sexual entre las personas del mismo sexo. La pena de muerte está vigente en ocho estados, Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán. La aplican en todo el territorio, Somalia y Nigeria en algunas provincias. En Barbados, India y Uganda, ser gay se castiga con tortura y condenas de cadena perpetua. El caso de la República Rusa de Chechenia es algo especial, pues a últimas fechas los hombres gay están desapareciendo y el gobierno solo declara que en Chechenia no existen los homosexuales. El presidente Donald Trump llamó a la muerte de Otto Warmbier, un estudiante estadounidense que regresó a casa la semana pasada tras ser detenido en Corea del Norte una desgracia el día de ayer. «Creo que es una vergüenza lo que le pasó a Otto», dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca durante una reunión con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y añadió que Warmbier debería haber sido llevado a casa antes. Muchos otros políticos y figuras públicas también expresaron consternación e indignación. Warmbier, de 22 años, estaba en coma cuando fue liberado de Corea del Norte. Los médicos del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati lo examinaron a su regreso a Ohio y reportaron que tenía daño cerebral severo y estaba en un estado de vigilia sin respuesta. El Aeropuerto Internacional de Bishop en Michigan, Estados Unidos, fue evacuado luego de que un agente resultara herido por un sujeto que lo agredió en el cuello con un cuchillo. El incidente se registró en la localidad de Flint y el hombre que realizó la agresión fue detenido. Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales habría realizado el ataque en contra del elemento de seguridad. El agente fue trasladado a un hospital y se encuentra en estado crítico, informó la policía estatal en su cuenta de Twitter. El agente está en estado grave. Por favor, tengan al agente en sus oraciones. El aeropuerto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que las autoridades pidieron a los pasajeros que revisen el estado de sus vuelos. Internacional para Informativo 9, Juan Pablo Asencio.